El pasado domingo 8 de mayo se celebró el Día de las Madres, en homenaje a ellas, el grupo familiar Luna, Criollo, Galarza, Castaño, Alegría, decidió agasajarlas con un viaje sorpresa al santuario Las Lajas en Nariño, a pocos kilómetros de Rumichaca, que es el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, Naciones Hermanas. Se escogió como destino preferente aquel santuario porque las abuelas recién fallecidas en Santander de Clichao, Alba Marina Geller de Luna, el 20 de enero, y Carmen Georgina Penagos de Criollo, 20 de abril, eran devotas de la Virgen del Rosario, Advocación Nuestra Señora de las Lajas, y a ellas también teníamos que honrarlas y rectificarles nuestra eterna gratitud en esta especial fecha para la familia. Escogimos el suroccidente del país, Cauca y Nariño, por la significación turística excepcional que brinda, y que vale la pena revivirla cada vez que haya oportunidad. Viajar por esta región, además de ser una actividad gratificante de apreciación y conocimiento de la naturaleza, es una buena disculpa para una rapidísima visión panorámica de las diferentes culturas y para observar el otro interesante fenómeno social y económico del suroccidente colombiano.